amigos que tal los saludos desde la paz baja california sur el paraíso junto al mar este jueves 3 de agosto del 2023 recordándoles esta imagen de yo con ya sabes quién aludiendo al gran presidente andrés manuel lópez obrador que hoy precisamente en conferencia mañanera envió un mensaje a javier a la torre ese conductor de programa de noticias de tv azteca icono hay que decirlo es icono de los programas de tv azteca pero no porque sea un icono ha dejado de ser un mercenario un sicario de la información si javier a la torre se ha unido pues porque es empleado de de ricardo salinas piego se ha unido a la andanza a la tergiversación a la mala información de la de los libros de texto gratuitos ha habido mucha polémica ustedes lo saben ya hicimos un vídeo acerca de ellos donde el único fin y el único esquema que están manejando es que ya no les toca dinero ya no les toca dinero que eran como 2.500 millones de pesos a empresas privadas a krause aguilar que aguilar camín y otras empresas extranjeras que son que eran las encargadas de elaborar los libros de texto gratuito eso es lo que dijo el presidente andrés manuel lópez obrador en conferencia de mañanera les comentó haciendo alusión a las terribles declaraciones de javier a la torre veamos que lo que comentó como ahorita nos pueden decir y los libros esta noche en hechos llegan los ovnis a nueva york y quieren volver comunista a los mexicanos con los libros de texto no se la pierda le ofrezco disculpa a mi amigo a la torre por lo que dije pero es que se están pasando con eso de el comunismo y los libros de texto en la mayoría de los casos ni siquiera los han leído es este un rechazo por consigna es un rechazo por consigna que es lo que dijo javier a la torre respecto de estos de estos libros precisamente yo dudo dudo que javier a la torre haya leído los tres tomos del capital que son tomos tomos gruesos les voy a presumir como dice el presidente andrés manuel lópez obrador pude a tirar aceite su servidor estudió economía en la universidad autónoma metropolitana unidadista palapa en la ciudad de méxico estuve ahí estuve ahí y yo sí leí los tres tomos del capital unas cosas impresionantes es un martirio leerlo es muy complicado son lecturas mucho muy profundas no cualquiera hoy sé por qué en otras universidades no lo leen no lo leen por porque tengan miedo al marxismo no lo leen porque no le entran verdaderamente al tema teórico y yo dudo que javier a la torre se haya tomado la molestia de leer por lo menos el primer tomo de de conozco del libro del capital de carlos marx vean que es lo que dijo javier a la torre yo soy javier a la torre que bueno que está con nosotros y esta noche vamos a iniciar con un asunto muy serio los libros de texto que la secretaría de educación pública quiere distribuir para el próximo ciclo escolar es un asunto serio porque méxico está en peligro por un virus que se creía erradicado el virus comunista su resurgimiento está en la educación comunista que la secretaría de educación pública busca imponer a las niñas ya los niños de méxico estamos ante una conspiración fraguada por comunistas trasnochados como el director de materiales educativos de la cep marx arriaga y el subsecretario luciano concheiro el marx mexicano sin marx incluso trajo de venezuela al ex funcionario chavista sadi arturo loaiza los manuales que van a utilizar los maestros es otro tema también serio los manuales que se van a utilizar para la educación que van a utilizar los maestros para la educación de los niños están en contra de la libertad buscan convertirlos en esclavos sumisos de nada más alejado de la realidad no están en contra de la libertad de nadie al contrario me ha dado a la tarea yo no soy lingüista ni nada que ver con la educación pero he estado leyendo y viendo vídeos de gente que sabe de gente que sabe el tema y aprecian mucho esta forma de educar a las nuevas generaciones ellos creen que tenían que habiendo mucho de algo hoy es que antes eran 200 hojas de matemáticas cuando las leían cuando las terminaban jamás en la vida cuando a mí me tocó ver el tema de los libros de primaria de cualquier área matemáticas español natural lo que sea con mis hijos jamás en la vida terminaban los textos jamás en la vida y tenían errores garrafales no solamente en los textos sino en lo que los maestros les decían un ejemplo mis hijos decían hoy es que mi maestro dice que si tengo una pizza y la parto en cuatro pues si son son cuatro cuartos pero que si un cuarto está más grande que otro entonces ya no es un cuarto claro que no sigue siendo un cuarto cuánto valga ese cuarto es distinto sí puede ser un tema para muchas horas de transmisión pero a lo que voy es que errores va a haber siempre en la impresión me tocó maestros en la universidad que me decían en qué vas a hacer tu respuesta no pues en el libro de dorbus capítulo tal página tal etcétera a lo mejor la edición está mal porque tu respuesta no está bien por supuesto que no mi respuesta estaba bien lo que pasa que el maestro no sabía cómo reconocer que la había calificado mal pero les va a ver siempre en cualquier sentido el tema es estar hablando y diciendo y mal informando de que se quiere hacer comunista a las nuevas generaciones porque no saben entrar ni siquiera ni siquiera qué significa la palabra comunismo si vean lo que también decía javier a la torre en aquellos años del 94 igual con su mismo argumento como mentía a los mexicanos con un supuesto animal diabólico llamado chupacabras mucha de la gente que me ve el 30 por ciento es más joven más joven de 30 años no se van a acordar de estos temas pero los que sí se acuerdan que le pueden comentar a sus hijos del famoso chuca de famoso chupacabras vean lo que comentaba este mismo conductor porque no es periodista mucho menos reportero acerca de chupacabras y cómo les gustaba meter miedo a la gente escuchen mire desde puerto rico luego pasó eeuu y ahora aquí en mexico aquí en el país se reportan diariamente animales muertos en varios estados este extraño ser extraño animal del que en realidad se ha especulado mucho atacado en baja california en tamaulipa chihuahua sonora sinaloa jalisco durango querétaro estado de méxico en puebla y también en veracruz de acuerdo a los reportes que hemos recibido en nuestra redacción y en la frontera norte este raro animal también de a lo que voy es que es el señor es un sicario de la información mal informa al auditorio claro el 1994 no es como ahora 2023 la gente está mucho más informada sabe que no puede haber un animal como ese o que no puede haber un animal como ese sin que exista una evidencia por eso que ya no nos venden espejitos como antes no o animalitos como este decían es que está atacando a las comunidades y todo era para desviar la atención de los hechos realmente relevantes del país ahorita tv azteca con javier la torre y otros modelos yo creo que salidos del cefac del centro de formación actoral de tv azteca que no son no son comunicadores no son reporteros no son periodistas son edecanes son modelos ahorita los va a ver yo yo no los veo en las redes no no los veo en su canal de telas tenga por supuesto que no de tv azteca ni televisión abierta pero que nada más repiten yo aquí hago un esfuerzo por darles mi opinión mi la opinión que me viene de lo que leo de lo que veo de lo que pienso rara vez estoy leyendo algo y esta gente que ustedes van a ver ahora leen todo porque nada más les pagan por leer y qué bueno les han de pagar muy bien pero qué bueno que usted no se deja mal informar de estos modelos de estos edecanes de tv azteca que también así atacan duro a los libros de texto que ni siquiera han leído ninguno de ellos es matemático ninguno de ellos es lingüista mucho menos esto ha estudiado historia me atrevo a decir terminaron tal vez la prepa la secundaria se fueron al cefac de tv azteca centro de formación actoral y de ahí los pasaron a las noticias por bonitos por bonitas por tener un estereotipo al que atacan en sus comentarios vean qué es lo que dice la cosa que no sé cómo llamarle pues le dicen en una fila de educación comunista tú crees que esta muchacha sabe que es comunismo por favor en su vida ha leído la revolución cubana que no estoy diciendo que esté bien pero si vas a hablar de algo pues que sea de algo que tú que ya leíste y analizaste y no nada más que te están poniendo ahí en un teleprompter que vean observen en los ojos todo lo leen los ha revisado lo revisamos vamos a revisarlos y es que si hay la postura del cafecito muy intelectual el muchacho que me hace todo todo mi respeto la corbatita así muy este alivianado así buena onda no este intelectual que por supuesto me queda claro que no se ve lo que dice mucho por supuesto que tenemos que averiguar en torno a esto méxico está en peligro por esto por un virus que se creía erradicado nuestra otra vez el tema del virus el virus que lo dijo javier la torre no el virus hablando de 19 estoy hablando del comunismo que hoy está disfrazado en los libros de educación también si esta muchacha no salió el sofá es evidente no de ahí le van a dejar la salada de las novelas por supuesto estos libros de texto gratuitos nuestros hijos están en riesgo el muchacho de barbita de anda y así como que ojeando 7 mira que raro que raro recurso el tema una responsabilidad hoy es que la secretaría de educación pública está buscando imponer ideologías políticas en niños de primaria vamos a revisar si les parece un ejemplo en el libro de múltiples lenguajes piense el ejemplo que va a dar y yo cuando lo vi creo que esto tiene un gran impacto cuando lo ves una vez si eres una persona que ve este tipo de programas en la noche después de trabajar vienes cansado fatigado mentalmente aunque esté muy despierto y baracho tomándote tu café en la comida no sé realmente a qué horas pasa en esto pero yo supongo que la noche o en el día no sé pero cuando lo ves por primera vez te puede tener un gran impacto pero cuando lo ves una y otra y otra y otra y otra vez dices oye no o sea esto está pero de la rosa de guadalupe que no sé si la pasan en tele azteca con televisa pero así vean nada más y díganme dónde está la ideología de lo que va a decir esta muchacha que desconozco cómo se llame no díganme pónganle ahí en los comentarios suscríbanse al canal y coméntenme ahí a lo que ella se refiere es a esto y esto yo no le veo dónde está la imposición de la ideología aquí escuchen primer grado primero de primaria página 134 y si me ayudan a ponerla en pantalla hay una lectura que se titula los niños mepa ahí tiene a los tres personajes estamos hablando de pedro de juan de pascasio los dos niños que tienen un sombrero hablan variantes del tlapaneco un idioma del estado de guerrero y se preguntan y discuten debaten qué variante será mejor si la de acatepec otro de malinatepec y uno de ellos responde las dos variantes valen igual claro solo que los que hablan español dicen que no valemos los que hablamos mepa español pero en el libro dice castellano desde ella empiezan pues algunos indicios de esta doctrina en donde en donde son tres niños dos hablan bueno los tres hablan distinto idioma y uno le dice al otro pero es que los que hablan español dicen que estamos mal algo así y la muchacha dice es que ahí empieza esta doctrina o sea en donde efectivamente lo saluda el niño después que llega de gorra el que dice que es castellano que habla castellano y les dice buenos días indios usted qué opina respecto a esta conversación es sí porque hace referencia a que la gente que no es de pueblo regularmente tiende a decirle a la gente que es de un pueblo indios y puede tener cierta discriminación cierto clasismo hacia esa gente lo vemos el consorcio y gálvez no ella misma decía para qué le quieren llevar educación a los indígenas o sea ese es el ejemplo del libro no lo que la muchacha quiere decir es una realidad es una realidad cuando en ciudad de méxico aquí en la paz no se no se ve tanto pero en ciudades grandes cuando se ven ese tipo de personajes que se ve que vienen de un pueblo que son indígenas la gente les dice así indios indígenas y tienen a menospreciar es la realidad es lo que que trata de explicar ese texto pero bueno yo ya no puedo seguir viendo ese tipo de situaciones pero vean nada más los modelitos y que donde hemos visto eso hoy la pose esto está esta gente es empleada de ricardo salinas el dueño de tv azteca que ahora defiende mucho la educación pero vean años atrás que es lo que él realmente piensa desde la educación en que no nos venga ahora con una bandera de que los con los niños no y la educación socialista y comunista y nos quieren imponer no el tema de ricardo salinas es que traigo un tema de impuestos usted lo debe de conocer no quiere pagar impuestos porque durante sexenios el señor no los pagaba no se los cobraban porque evidentemente tv azteca era parte del sistema y en arbolaba al sistema ponía candidatos ponía presidentes y hablaba muy bien de ello y se ganaban más de 10 mil millones de pesos por hacer esa labor hoy ya no y por eso las acciones de tv azteca van en picada por eso los programas de tv azteca no tienen rating por faltos porque otra vez vuelvo a decir y repito no era rating era chayote vean lo que decía ricardo salinas acerca de la educación hace algunos años yo le digo a muchos chicos y chicas que tienen esta idea de que entre más estudien y más grados tengan mejor les va a ir no es cierto eh aguas aguas es mucho más valioso aquí que un año de escuela tradicional ustedes creen que si vale más la pena escuchar a ricardo salinas pliego que tenía una licenciatura ciertamente tiene razón una licenciatura no te da garantía de un éxito económico no pero nada nada te lo da son otros factores pero siempre y lo voy a decir siempre es mejor tener la herramienta que no tenerla si estudiaste algo y te dedicas a otra cosa o no precisamente estrictamente a lo que la gente puede pensar que es tu carrera eso es otra cosa pero tienes la herramienta es mejor tenerla que no siempre va a ser mejor estudiar siempre va a ser mejor conocer para no creerle a esta gente de que los libros de texto gratuitos de ahora no sirven ya nada más como como último último vídeo que les voy a pasar y lo que dice esta persona es un maestro en lingüística que precisamente les dice señores no se informen con comediantes no se informen con gente que no sabe si vean lo que dice este muchacho y los libros de texto o como ya los libros de texto texto de la sep está en un montonal de errores ortográficos voy a subir paliva estas son estas son estas son sus comillas de pedro su comillas de pedro su mochila de ana miren ya había hecho un vídeo sobre los libros de texto de la sep lo pueden encontrar en el buscador poniendo estas palabras pero vamos a reiterar algunas cosas ya que no dejan de decir tonterías al respecto primero estos libros que muestran en ese vídeo ni siquiera son los libros para los alumnos son guías para los padres de familia eso no lo explican en estos programas porque o no lo saben lo cual los vuelve incompetentes o no quieren decirlo lo cual los vuelve tramposos segundo el problema no son los libros el problema es la perspectiva desde la cual los están juzgando simplemente no entienden la Laura me dijo que tuvo miedo según tuvo miedo lo pone como si fuera las dos cosas que son que están correctas básicamente es hablar mal dice que está bien y no los libros no dicen que lo que está mal está bien y viceversa lo que hace es abandonar esa dicotomía de hablar bien y hablar mal que es algo que la lingüística hizo hace más de 100 años pero que el sistema educativo por alguna razón no se había enterado yo ya tuve la oportunidad de revisar los libros que si son para los alumnos y en realidad son bastante claros respecto a cómo varía el lenguaje formal del informal y en qué contexto se utiliza cada cosa no juzgan los usos como buenos o malos porque simplemente no hay una razón científica para juzgarlos como buenos o malos de hecho si la hay que nos expliquen ellos que fueron educados en el sistema anterior pues que nos digan llevo tres vídeos preguntando por qué está mal decir lo dijiste que hay de inherentemente malo con esa conjugación sigo esperando lo dije en el vídeo anterior y lo repito ahora no sé de las más áreas no sé del resto de los libros pero en lo que respecta a la lingüística se nota que hay gente experta involucrada y están muy bien hechos en realidad de lo que se tratan sus críticas es de esto la parodia que hacen del acento de los hablantes que utilizan estos usos lingüísticos denota muy bien por dónde va la cosa asocian esos usos lingüísticos con estratos socioeconómicos que les parecen despreciables pero bueno en términos lingüísticos este tipo de enseñanza es definitivamente más cercana a la lingüística moderna y en términos sociales definitivamente es un paso adelante hacia la no discriminación así que haga drama y de preferencia no se informen con comediantes no se informen con comediantes excelente impresionante mensaje los usos y costumbres está bien decir baro porque no no es que lo correcto es decir pesos monedas billetes está bien o mal decir chale no no hay un como de comer comenta no hay una razón científica para que esté mal es un uso es una costumbre así también la lingüística como señala hace muchos años señaló que no está mal ni bien decir dijiste cuando vistes para arriba o para abajo salir para afuera no no es una razón científica el decir si está bien o no hay un formalismo claro no vas a hablar de esa misma manera yo no hablaría de la misma manera que hablo coloquialmente con un amigo con una familia cercano a como hablo para exponer un tema de economía a un tema que me agrade con un cierto público porque hay que usar las palabras adecuadas para cada público no si es un público que tal vez no conoces esas palabras sería ridículo que yo esté usando tecnicismos en fin les dejo hasta aquí la información no te dejes engañar ayúdanos mucho con compartirla con la información darnos like después si nos puedes ayudar te agradecemos todavía más y si no pues bueno con que te suscribas al canal no sé es no sé es de mucha de mucha ayuda comparte la información y nos vemos en el próximo vídeo